Recuerdo cuando empecé, hace años, casi diez Y ahora baby mírame, que ha pasado, lo he logrado, si está bien Si tú quieres bailar, pa' que te flota Copia mi estilo si te quiere pegar Llega a los colegas, trago, un pa' de botellas, que se arro Liga excelente que pinche mi canción, tú no eres un bravo, déjalo Ven a la party, oh yeah, en esta party, no yo, yeah Desaparecemos juntos, alejados de este mundo, sí Tú estás cansado de fiesta, te raps, pero esta mierda es la más cara que te va a gustar Tenemos de tus beigones, y el bolsillo es lleno de barras de fuego Tu novio no tiene mansión, no va en este maquinón, dos, cuatro en el calderón, tiene un león Si tú quieres bailar, pa' hacerte flotar Te pinche mi estilo si te quiere pegar Llega a los colegas, trago, un pa' de botellas, que se arro Liga excelente que pinche mi canción, tú no eres un bravo, déjalo Si me quieres solo, ven al club Si me quieres Si me quieres, solo si me quieres Si te dan igual, tú te haces a mujeres Quiero bailar De hacerte flotar Everything is all right Confía mi estilo si te quiere pegar Llega a los colegas, trago, un pa' de botellas, que se arro Llega excelente que pinche mi canción, tú no eres un bravo, déjalo Llega a los colegas, trago, un pa' de botellas, que se arro Llega excelente que pinche mi canción, tú no eres un bravo, déjalo Tengo llamadas de varias compañías, en el backstage no hay cobertura viva Tengo todas las bebidas, elige piña sandía Siempre piquetones, nunca pulan vía, no regularcita, manica vía Ella preguntando una cada día, se pone celosa de todas mis amigas Echando sin sellos, ni pintas de pegar, puertas neonazis, el DJ escorrega Pa' que ro, pero eso ya no se lleva, reserva mi botella, gorrita y cadena